Antonio David Flores no soportó las declaraciones de su hija en la última emisión de Sálvame y decidió abandonar el plató frente a la atenta mirada de sus compañeros. El colaborador de Telecinco se sensibilizó hasta las lágrimas al ver a Rocío Flores llorar, pidiendo que paren los ataques contra su familia. Sin embargo, el exmarido de Rocío Carrasco no pudo con la exposición y se trasladó detrás de escena para buscar su bolso y abandonar el canal. Horas antes, el mismo Antonio David había puesto en duda su continuidad en Sálvame por el impacto de las sucesivas acusaciones de infidelidad en su matrimonio. Vas a volver. Jorge Javier Vázquez siguió al exguardia civil hasta el detrás de escena para preguntarle el motivo de su actitud, a lo que él respondió que le toca participar de Sábado Deluxe. No les dejes ganar. Mila Chiménez, gran defensora de Antonio David Flores, también acudió a su encuentro para pedirle expresamente que no permita que se salgan con la suya aquellos que quieren perjudicarlo. No les dejes ganan suficionado mientras permiten ir a la suya y activar esto. Nada más s JC. El finalista del estado del siglo losses Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!